Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Julio Rodríguez, soy colombiano y soy profesor de español en Nueva Lengua. Es importante enseñar no solamente gramática de español, sino conocer y enseñar otras culturas, nuestras maneras de vivir, de pensar y de hablar en español. Entonces, más que enseñar el idioma, es compartir experiencias, vivir una experiencia acá en Colombia, acá en Bogotá. Sí, la vida aquí en Bogotá es muy divertida. Hay muchas discotecas, la gente aquí es muy amable, y en Nueva Lengua los estudiantes aquí son muy buenos, son muy interesantes. Desde muchas diferentes partes del mundo. Hay clases de danza, clases de cocina, que acabamos de experimentar, y todo es en español, así que te hace pensar y engañar tu mente en esa área. Y luego hay filtrías, así que puedes ir a los museos, o a los lagos, y te empiezan a mover y te empiezan a mover un libro todo el día. Una naturaleza increíble, una cultura increíble. Y también la última cosa que me gusta es que, comparado a Nueva Lengua, Colombia en general es mucho, mucho menos caro. ¿Tú quieres aprender la lengua y en el mismo tiempo disfrutar y descubrir más sobre la cultura colombiana? Ven a Nueva Lengua para encontrar y disfrutar con personas muy amables aquí. ¡Gracias! Gracias.